Hola a todos, espero que estén de lo mejor y bienvenidos a la segunda parte de la Saga 1. En este video seguiremos conociendo los planes que tiene el Dr. Robotnik para nuestros héroes, los Freedom Fighters. Así que sin más dilación, comencemos. La princesa Sally llama a Sonic the Hedgehog para hablarle de un artículo especial que le perteneció a su padre, la Corona Accord y las cuatro esmeraldas de la libertad que lo adornan. Mientras tanto, Aintone está entrenando a varios movianos para su ejército contra el Dr. Robotnik. Al abrir el cofre en donde se suponía que se encontraba la Corona, Sally y Sonic se dan cuenta que no está. Todos se encuentran conmocionados por el suceso, hasta que Sonic sugiere que las esmeraldas fueron robadas por uno de los espías de Robotnik, que podría estarse pasando por uno de los soldados de Aintone. No están seguros de quién es, por lo que Sonic corre en círculos velozmente. Corre tan rápido que la goma de su zapatilla se quema, creando humo y activando los detectores que Boomer puso en la guarida. Los detectores activan el sistema de agua, causando que uno de los hombres del ejército se oxidara, revelándolo como un espía robótico. El robot explica que ha dispersado las esmeraldas por las cuatro esquinas de Mobius y que explotará en ese preciso momento, a lo que Sonic lo saca corriendo de la base. Sally está llorando, pensando que Sonic está muerto y casi dice que lo amaba, pero al final Sonic resulta estar vivo. Explicando que apenas logró arrojar al robot en la entrada de la base antes de que explotara. También afirma que vio un dirigible de Robotnik rodeado de Boost Bombers y Bad Brains. Sally envía a Sonic y a Aintone a recuperar las esmeraldas, adentrándose en una nueva aventura. Inflan su propio globo de aire caliente en cuestión de segundos gracias a que Sonic hizo que Aintone hablara. Y pues ya ven que Aintone una vez que empieza ya es difícil parar. Una vez que están arriba vuelan hacia el dirigible, solo para que Boost Bomber explote el globo. Aintone tan cobarde salta luego luego del dirigible y Sonic destruye a los robots saltando sobre cada uno de ellos con un Sonic Spin. Y así llegando a derribar el dirigible de Robotnik. Aintone atrapa a Sonic en el aire, pero en el camino notan a un SWATBOT que piloteaba el dirigible que estaba en modo automático. El SWATBOT cae al suelo y al estrellarse revela una Freedom Emerald dentro. Antes de que el SWATBOT muera, explica a Sonic y a Aintone que las Freedom Emeralds están en el aire, la tierra, el mar y el subsuelo. Mientras ya recogían una de las esmeraldas de la libertad desde el aire, Sonic se la lanza a Aintone y le ordena que se la dé a Sally. Luego Sonic va a buscar las demás esmeraldas. Mientras tanto, Tails está pescando en el lago cuando Sonic se adentra en el agua y accidentalmente se atrapa a su pie en la cuerda de la caña de pescar y jala a Tails con él. Sonic supone que la próxima Freedom Emeralds se encuentra en la cueva submarina en la que ingresó hace un mes en aquella pelea contra Yowes el pez. Yowes embosca al dúo y los persigue hacia la cueva, donde encuentran la segunda Freedom Emeralds. Luego Tails usa su marcador impermeable para hacer un dibujo falso de Sonic y él mismo, arrinconándose contra la pared. Yowes tontamente golpea el dibujo pensando que son los verdaderos Sonic y Tails. Logran escapar y Sonic va en busca de la próxima gema. Sonic ordena a Tails darle la segunda Freedom Emerald a Sally. Poco después, encuentra a un SWATBOT corriendo con otra Freedom Emerald. Sonic le arrebata la esmeralda, pero cae a través de una trampa subterránea. Sonic se encuentra con Burrobot, quien le roba la Freedom Emerald y perfora la pared casi golpeando a Sonic. El erizo azul rodea a Burrobot, lo maría y toma las dos esmeraldas. Después de dos horas, Sonic no puede encontrar la salida del laberinto subterráneo. Y así finalmente se da cuenta que solo puede usar un Sonic Spin para volar hasta el nivel del suelo. Él aparece en el piso donde Boomer se encontraba y todo el equipo anima a Sonic. Las Freedom Emeralds vuelven a colocarse en la corona y Sally afirma que, con la corona recuperada, el equipo finalmente puede detener a Robotnik. Como dato importante, la corona a Korn llegará a jugar un papel muy importante más adelante en la serie. Pero las Freedom Emeralds fueron reconeadas. En pocas palabras, la sacaron de la historia principal. Sonic es perseguido al borde de un encantilado por varios Krabbits y el Dr. Robotnik lo aplasta. Sonic cae al suelo y se desmaya. Así que comienza a soñar que Robotnik y él recuerdan el tiempo que pasaron siendo niños, viviendo en la granja del Tío Chuck. En el flashback, el Tío Chuck está haciendo un ring mágico que ayuda a Sonic a tener un impulso extra de velocidad. Justo cuando termina, Sonic viene a decirle que el pequeño Robotnik estaba siendo cruel. Chuck explica que Robotnik es huérfano y proviene de una casa hogar, y que lo lleva a su establo cada pocas semanas. Le pide a Sonic que intente llevarse bien con Robotnik. Sonic le dice a Chu que lo intentó, pero todo lo que Robotnik quiere hacer es construir pequeños juguetes mecánicos que lo obedezcan. Sonic intenta hacerse amigo de Robotnik una vez más, pero al final no lo consigue. Sonic decide ir a correr mientras el Tío Chuck vuelve a poner su tractor en el granero. Sin embargo, Robotnik robó algunos de los mecanismos de dirección del tractor y los frenos para fabricar sus juguetes robóticos. El tractor del Tío Chuck se sale de control, haciendo que este se estrelle contra Robotnik. La colisión los golpea a ambos, así que Sonic se apresura para rescatar a su tío. Sonic se pregunta cómo va a llevar a Chuck y a Robotnik a un hospital a tiempo, cuando recuerda el anillo que su tío le hizo. Así que Sonic toma el anillo, coloca a Robotnik y al Tío Chuck en una carretilla y se lanza al hospital. Sonic llega a la sala de emergencias y el médico explica que los llevó al hospital justo a tiempo. Tanto el Tío Chuck como Robotnik se recuperan, pero Robotnik acusa a Chuck de atropellarlo. Así que después uno de los juguetes de Robotnik explica que su maestro tomó las partes del tractor. El Tío Chuck envía a Robotnik a su habitación como castigo. Ya después, Sonic y Chuck hacen 100 anillos, mientras que Robotnik construye una máquina con electrodomésticos para vengarse. Sonic destruye al robot y Robotnik escapa. Ya en ese momento, Sonic se despierta de su sueño y Robotnik lo empieza a perseguir con un lanzallamas. Ah, pero qué sueños. Sonic es llamado por Sally, quien quiere explicarle algo serio. Para eso, Boomer se disfraza de robot y Sonic se asusta hasta que le explican que fue una pequeña broma. Sally le dice a Sonic que Boomer creó un lente robótico y una mandíbula metálica para parecer como uno de los robots del Dr. Robotnik. Boomer viste a Sonic con la vestimenta robótica y Sally le explica qué es lo que hará. De pronto, Sonic empieza a perseguir a Sally a través del gran bosque cuando se topan con Tails, fingiendo estar bajo el control del Dr. Robotnik. Sonic les dice que no está programado para matar a dos seres vivos y vuelve corriendo con su disque amo. Tails cree que salgo a Sally y comienza a repartir artículos en el periódico al respecto. Boomer le da al periódico a Robotnik, a quien no le importa porque Sonic ya está trabajando para él. Sonic les miente, afirmando que cayó en el robotizador y ahora es un robot. Boomer pregunta si realmente es un robot, lo que provocó que Robotnik le pidiera a Sonic que le revelara la ubicación de Nocturne. Sonic empieza a ponerse muy nervioso, cuando para su suerte la alarma suena y le da algo de tiempo. Robotnik nota un problema en el complejo de cangrejos, así que intenta enviar un escuadrón de Bus Bombers para resolverlo. Sin embargo, Sonic le dice que puede llegar más rápido y hacer más fácil el trabajo, lo que hará que muestre su lealtad ante Robotnik. Sally y Antoine están de pie junto a una pared esperando que llegue Sonic. Una vez que lo hace, intenta detenerse, pero su mandíbula metálica vuela y muerde al pie de Antoine. Sally le dice a Sonic que el plan está listo y se dirigen a la fábrica donde crean a los Kravets. Para sorpresa de Sonic, encuentra allí a su tío Chuck dentro de la fábrica. Sonic intenta sacar a Chuck de las instalaciones mientras Mutsky, que ha sido también robotizado, intenta morder a Sonic. Él sale corriendo del lugar y regresa con Robotnik. Se vuelve a poner su disfraz de robot y finge que escribe la ubicación de Noctowl en la computadora de lanzamiento de misiles. Tiene en cambio, escribe la ubicación del lugar donde arman a los Bus Bombers y ¡pum! Ya no hay más fábrica. Robotnik se da cuenta de que Sonic nunca fue un robot y las mandíbulas de metal muerden el trasero asqueroso de Robotnik cuando Sonic escapa. Pero, a pesar de que Mutsky sí se muestra robotizado como tal, el tío Chuck su apariencia solo consiste en tener los ojos hipnotizados, pero esto ya se arreglará más adelante. Y aquí termina este nuevo video y así concluyendo con la miniserie de Sonic. Sin duda son algunas historias cómicas y entretenidas de ver, pero ya avanzaremos. En fin, bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado demasiado. Por mi parte es todo, cuídense mucho, nos vemos pronto y hasta luego. ¡Gracias!